Muy buenas amigos gamers, estamos con el juego Shadow Complex, estamos en una zona bastante hija de su madre Dije al principio que yo iba a mantener digamos un principio y un final igual porque No había encontrado el modo de grabarlo viendo el tiempo y todo el tema y ahora si lo he conseguido Con lo cual no tengo tanto problema con los tiempos Y puedo saber exactamente más o menos el tiempo transcurrido que estoy grabando Entonces el tema está en que nos hemos conseguido un trajecito o una especie de principio de trajecito En el cual ahora mismo nos hemos apropiado de una mochila que nos propulsará ¿Cómo funciona? ¿Cómo no funciona? No tengo ni asquerosa idea Ahí te dice que para coger impulsa hay que darle al espacio que realmente es el santo Y después pulsar espacio cuando está en el aire, es como un doble salto O también puede impulsarte incluso en el agua, o sea saltas en el aire y vuelves a pulsar el espacio Y también el agua te permitiría salir volando Bueno, es un buen tema Vamos a echar un vistazo Mira, es como un doble salto Realmente lo que te han otorgado aquí no es un salto Es un doble salto Pero la han, digamos, escondido en forma de propulsor Que por cierto que Blanc coge este nivel Bueno, yo para donde tengo que ir Porque ahí Tengo que saltar arriba para subir otra vez Mira, sí Ahora soy Spiderman De repente ¿Ven? Bueno Dejadme un momentito prepararme Que tengo ahí Que tenía que sacar un poquito El teclado que lo tenía un poco curto Ahora Bueno, pues vamos al lío de Montepío Como suelo decir Esto está todo Tengo mi vida por lo que se ve Con el trajecito aumentado de 300 a 400 Cosas que es muy buena Ahora puedo hacer saltos imposibles Pero Aquí Lila, Lila, Lila era espuma, ¿no? Lo miramos en la leyenda Y el Lila es espuma Por tanto Nanaida China Porque no puedo hacer nada Bueno Si aquí arriba hay un salto Será por allí Creo que por allí Estoy bien Me he hecho con, no sé Un propulsor o algo así De una armadura que vi Ahora No creo Solo vale para vuelos cortos Pero me permite moverme más rápido Encuentra la armadura que viste Nos servirá para salir de aquí Justo lo que estaba pensando Vaya Pedazo de salto, ¿eh? Un momentito que voy a mirar Si hay algo aquí Que normalmente Nos encontramos con pequeños detallitos Y pequeñas cosas Cuidado y correr Estas cosas explotan Vale Cargamos la caja Y... ¿Dónde estamos? ¿En dónde estábamos antes? No Hostia Nada más que me ha quitado uno Nada más que me ha quitado uno Es la hostia El traje de este nuevo A ver El ship Hostia Con el traje Bueno, ahí es que me dice Que aunque suba En realidad Mi ruta de escape Es esta Por tanto El que está metiendo aquí la pata Soy yo Vale Entonces Me toca Bajar por aquí Intentar esto Porque hasta que no lo intenten No sé exactamente Qué es lo que Narices había ahí Vale Ahí hay algo Creo que sí, ¿no? Qué es lo que narices hay aquí Verde Pero yo no puedo aquí Tirar bomba, ¿no? Hostia Eso es como para bajar De nuevo Yo creo que es una especie De doble De doble Vamos De doble camino Pero para Quizás Más que para ir Para la huida Bueno Aquí No sé si Era aquí Esta Jope Tío Me tenías que tirar tan lejos Vale, vale, vale Vale, vale, vale Buen camino Buen camino Bien No me voy a quejar No me voy a quejar Porque vamos bien Es por aquí Vale Lo que yo no podía Por ejemplo Hacer de antes, ¿no? Aquí Ahora supuestamente Con este Sarrejo Puedo hacer Ahí he sido un poco lento Que corte Vamos a darle así Tanto de las teclas Me tiene loco Bueno, para Supuestamente es para la derecha Pero Realmente debería de subir un piso Un piso Bueno Lo del piso No No se puede Creo yo Pero lo de Esto Sería por aquí Subir un piso Exacto Nos cargamos la arañita Para que no nos demortille Nos cargamos esta arañita La dejamos flotar Ahí estamos Y ahora ya Creo yo Que es donde El mapa me indicaba ¿No? Sí Muy bien No veo Un pijo Rojo 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 era Rojo era Que era rojo La leyenda Dice la leyenda Que hay que tirarle un misil Para cargarse eso Bueno Vamos a ver Wow Que oscuridad Chiquillo Mira cuando lo apaga No veo un pijo Ahí Ahí Antes que se me acabe La batería Que se me va a acabar ya Apagamos Para que se recargue Hoy no Anda que Ahora Necesita bastante tiempo Aquí no hay nada Lila 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 era Todavía Es que yo Los colores Que no he usado Espuma ¿Ves? Los colores Que no he usado No me acuerdo Me acuerdo solamente De los que uso No puedo tirar Por aquí Una granadita Vamos a tirarle Una granada No 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 Qué mal Ahora Alex Pupa Un logro ¿Cómo vamos de camino? Camino perfecto Camino exactamente El que te indica Y ahora Vamos a intentar Pillarle Ahí Y el ninja este Hostia Me ha matado el ninja Me ha disparado O algo Una granada O algo A ver Donde me deja No esperaba yo Que el ninja este Me tirase una granada Espérate Hostia Hostia Qué cosa más rara Venga Que coge cosas Lo que se pueda ¿Me ha dejado muy lejos? Creo que sí Me ha dejado bastante lejos Aquí Jason ¿Estás bien? Estoy bien Me he hecho con No sé Un propulsor O algo así De una armadura Que vi ¿Nos podrás sacar de aquí? No creo Solo vale para vuelos cortos Pero me permite Moverme más rápido Encuentra la armadura Que viste Nos servirá para salir de aquí Justo lo que estaba pensando Sí Bueno amigos Como esto Como esto Me está Generando Una Un Y hacia atrás Vaya Ahora no me sale Me salió antes Y no me sale ahora Continuo Voy a continuar En el próximo Vamos Voy a cortar Este trocito Y continúo A partir de aquí Venga Hasta ahora Amigos Si tienes que acceder A la zona de guardado Porque no te salga Puedes saltar Desde aquí Puedes hacerlo así Uno Dos Y ya Al otro lado No es nada complicado Y la verdad Es que me hubiese ahorrado Mucho tiempo Mi principal problema Ya sabéis Que es el Tío Este leñero El ninja Vaya Con el ninja De las narices De verdad No es normal Bueno Se ha abierto Ah mira Esta cajita También Si la rompéis Sale un Botiquín Recargamos Y vamos a Mirar Que llevo un rato Ya sin mirar Y me puedo Mirar ¿Veis como sale Una zona de guardado? Esta cajita De aquí La estrellita Que aparece aquí arriba Si no veis Abajo del signo De exclamación Por si acaso No veis Curso Que normalmente No se suele ver Porque No lo pongo Tampoco Creo recordar Ahí Vale Esta se parece Mucho A una de las zonas Que habíamos nosotros Pasado antes Botiquines Pillamos a este Las tuberías Ajá ¿Y ahora qué? Que ya aquí Choco Es difícil esto Es para arriba ¿No? Tengo que encontrar Modo de saltar Ahí Poder estar Entrando en frente Porque aquí No hay ninguna Ni nada Que Ni aquí Tampoco No Me refiero a Es que Hay alguna opción Pertinente Para poder Hacer Ecesar Jope Algunas veces Te deja Otras veces No Esto es la otra Mira, mira, mira Me lo ha pillado Voy a cargarme A este Jope Al lado De lo que Estaba yo Bueno Estaba al lado De un explosivo Por si no Habéis dado cuenta Aquí al lado Y la verdad Vaya, vaya ¿Aquí? No Creo que hay que Saltar desde allí Ahí No Hay que saltar Un poquito Antes Jope Que salto Más malo Ahora ¿Ya quería explotar? Bueno Ya hemos abierto Una zona Nueva Entonces Vamos a dejarlo aquí Porque no quiero Tampoco grabar Muy lejos Del punto De grabación A lo mejor No sé si llegará A 15 minutos Si no llegará Ya eso es otro tema Pero Porque ya lo tengo Muy desfasado Por las veces Que he tenido Que ir hacia atrás Y hacia adelante Y aun Cuando llegue Con que llegue A 10 minutos 12 minutos Yo lo veo Bien En el gameplay Por lo tanto Ya simplemente Os animo a comentar A darle like Si os gusta Ya sabéis Compártirlo Por redes sociales Y sobre todo Si no estáis suscritos Suscribiros Activando la campanita Venga Pues os dejo Y ya nos vemos En el próximo gameplay Venga Hasta ahora Don't stop Música 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 ¡Gracias!